Compartimos una linda propuesta de accesorios de moda y algunos adelantos de primavera. Con el sello de Adelina Bayer se ofrece esta propuesta en la que se despide el otoño-invierno y se reciben los adelantos de primavera. El agua marino o topacio es el color de base que envuelve, refresca y tranquiliza y mixtura muy bien con los naturales y se realza con el siempre vigente animal print. Camisa de seda gamusada, chalina de hilo y cartera de gamusa con tachas se integran a esta propuesta de moda muy bien llevada por Gabriela López. En primer plano, el peto bordado con mostacillas y canutillos al que se suman dijes de metal en sintonía con la pulsera brazalete. Si de anticipos de primavera se trata, Adelina Bayer propone a sus amigas una amalgama de marrón, chocolate y naranja, colores que aportan vitalidad y energía, estimulan la mente y renuevan la ilusión en la vida. Las gargantillas son protagonistas indiscutidas con materiales y diseños muy barrocos, muchas perlas grandes, extras de piedra y piedras facetadas en forma de dijes. La consigna es no pasar desapercibida. Aros, pulseras y anillos en composé de oro y naranja. La cartera es de diseño mediano de eco cuero croco. Si le gustó esta presentación, al pie de la pantalla está la dirección del showroom de AVE Accesorios.